Hola, ¿qué tal? Buen día. Nos encontramos en Utzon, en el barrio Birinville Polo Resort. Bueno, ante la llegada de un cliente con la propuesta de una vivienda unifamiliar en este barrio, salió la idea de este proyecto. Bueno, este proyecto cuenta con 330 metros cuadrados. Nosotros le propusimos al cliente un sistema en seco en el cual incorporamos materiales como la piedra, cedral y placas Superboard Conjunta Invisible. Bueno, elegimos cedral porque es un material práctico, económico y fácil de instalar, el cual nos permitía la calidez que nosotros queríamos generar en el proyecto, tanto interior como exterior. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.